Entre tanto, hablemos de los empresarios. La Cámara Nacional de Comercio ha propuesto un incremento salarial sectorial o por empresas para que se pueda negociar el porcentaje en base a las utilidades de cada una. Parece que ha llegado el momento de retornar a los orígenes de la negociación salarial, que era entre cada empresa, cada empresa con sus trabajadores y cada empresa de acuerdo a sus posibilidades reales. ¿Estamos hablando de un incremento tal vez sectorial que sería el más adecuado? Sectorial y empresarial. O sea, cada empresa es un mundo. Hablemos de las empresas estatales. Cada empresa estatal es distinta a otra empresa estatal. Cada empresa estatal tiene capacidades distintas económicas y administrativas. Y ellos necesitan reconocer a sus trabajadores de acuerdo a su productividad. Hablemos de la productividad.